¡Siento mi cabeza más despejada! Hay muchas leyendas de gemas de ese tamaño y color. Me pregunto si se trata de una en particular. ¿Realmente eres un sanador? No es que haya visto muchos, pero no me pareces uno. Deberíais dejar de hablar. No quisiera que se os revuelve el estómago en mis aposentos. Esquivar mis preguntas solo me hará más curioso. Curiosead si queréis, pero intentad relajarlos y no hablar hasta que se os pase el efecto. Creo que estoy recuperando un poco mis fuerzas. Deben pagar bastante bien por sus servicios. Deben pagar bastante bien por sus servicios. ¡Esa es mi navaja! Estuvieron revisando mis cosas. La cabeza me da vueltas. ¡Emito un brillo rojo muy llamativo! ¡Emito un brillo rojo muy llamativo! ¡Emito un brillo rojo muy llamativo! Después tengo que comprarle ese gorro. ¡Ganaría el primer puesto de cosplay con eso y mi disfraz de mago! ¡Siento mi cabeza más despejada! La revelación, pruebas y creencias. Descripción geográfica de Europía. Debería leer esto una vez que solucione mis problemas. Nobles en la actualidad y árboles genialó. Europía, crecimiento y auge. Debería leer esto una vez que solucione mis problemas. Podría equivocarme, pero los ojos eran usados por brujos, no sanadores. Hmm, veamos, plantas mutantes, frasco con ojos, luciérnagas, hierbas varias y una gema que van a luz Todo esto me suena alquimista ¿Realmente eres un sanador? No es que haya visto muchos, pero no me pareces uno Deberíais dejar de hablar No quisiera que se os revuelve el estómago en mis aposentos Esquivar mis preguntas solo me hará más curioso Curiosead si queréis, pero intentad relajaros y no hablar hasta que se os pase el efecto Debe ser una piedra filosofal Aunque leí que serían de un color más puro, esa tiene tonos más transparentes Hora de reclutar al alquimista Vamos, tienes que ser parte de mi compañía Imagina las aventuras y tesoros que nos esperan Os aseguro que no sé de qué habláis Trabajo en equipo, tú con las pociones, yo los espadazos Tesoros, experiencias, niveles, nuevas habilidades Puede que vuestro malestar os esté induciendo locuras Bueno, ya está bien de esquivar el asunto Admítelo o hablaré del tema cuando Nicola se digne hablarme ¡No! ¡Ajá! ¡Vos ganáis! La alquimia es mí, pero solo mencionar un agrado al tema me aseguraría un encarcelamiento de por vida Tranquilo, amigo, no quiero eso para ti Pareces de buena madera Ahora que sé tu secreto, ¿qué tal algunas preguntas? Ya os dije más de lo que debería haberos dicho nunca ¡Vamos! Ahora que sé tu secreto, ¿qué tal algunas preguntas? Ya os dije más de lo que debería haberos dicho nunca ¡Vamos! Deben pagar bastante bien por sus servicios ¡No puedo creerlo! Siempre quise armar mi propio grupo aventurero ¡Y ya encontré a mi alquimista! Ahora que sé tu secreto, ¿qué tal algunas preguntas? Ya os dije más de lo que debería haberos dicho nunca ¡Vamos! El laboratorio de un alquimista Intrigado Debe estar fascinado por mis posesiones tecnológicas Me pregunto si pensará en ellas como artefactos mágicos Sé que estás intrigado por mi presencia Si no evitarías el riesgo de estar solo con un prisionero Quizás podríamos ayudarnos mutuamente Mira, quiero volver a mi reino Y para eso me vendría bien un cerebrito como tú ¿Vuestro reino? ¡Ja! Pedisteis mi sinceridad y os la ofrecí Pero vos no intentáis más que engañarme con vuestras partes ¿A qué te refieres? No habláis de reino como lugar, sino como tiempo Wow, realmente impresionante Hablemos Pero no me tomáis por necio de ahora en más Bien, como primera medida mejor presentarnos Mi nombre es Mick Y como ya supones, no soy de por aquí ¿Querréis decir de por ahora? Saludos, Mick Mi nombre es Carleto Quintes Soy oficialmente el sanador del ducado del ornico Si no te molesta, prefiero llamarte Carl Podéis, mis más allegados me llaman así también Mick y Carl, aventureros a destiempo Me gusta cómo suena eso No insistáis con las aventuras Solo salgo si necesito algún ingrediente especial ¿Como colmillos de dragón? Más bien manzanillas para mis infusiones Ah, guafiestas Te veo muy interesado en mi navaja El concepto es extraordinario Nadie en mi tiempo podría haber imaginado tal invención Espero que no os molestes si la sigo estudiando No fue mi intención tomarlo Mi curiosidad pudo más Cuidado con lo que aprendas Podrías crear una paradoja temporal Suena peligroso Mejor mantener las notas en secreto Mejor todavía De todas formas sigue siendo mía Cuando la necesite te la pediré de vuelta Por supuesto, mi señor Quizás puedas ayudarme con algo Pregunta Y si esta me alcance, os ayudaré No tengo ni idea en dónde me encuentro Mencionaros nombres de mi tiempo No os ayudará mucho Decidme alguna referencia que os sirva Si me es familiar, os orientaré Ok, empecemos por lo más general ¿Planeta Tierra? ¿Acaso hay otros orbes con civilizaciones en vuestro tiempo? No, a ciencia cierta, pero es muy probable Que espanto, pero sí América, Europa, Asia, África ¿Estáis hablando de regiones continentales? Os encontráis en la mayoría de las otras Creo haberlas leído alguna vez O un nombre parecido Quizás deba preguntarle a alguien más informado a esa parte ¿Más informado? ¿Cómo? Oh, perdón Eso sonó diferente en mi cabeza Deberíais cuidar mejor vuestras palabras Vamos No fue para tanto mi comentario El hecho de que os parezca una menudencia Solo agrava a la frente Vamos No fue para tanto mi comentario El hecho de que os parezca una menudencia Solo agrava a la frente Hora de reclutar al alquimista Ahora que sé tu secreto ¿Qué tal algunas preguntas? Ya os dije más de lo que debería haberos dicho nunca Vamos Espero no estar imaginando todo esto Vamos No seas tan gruñón No quise hacerte enojar No basta con buena sentencia Lo que insinuáisteis Fue una falta de respeto grave para... Prometo no volver a hacerlo Voy a tener más cuidado al hablar Os jugáis vuestra palabra en ello, mi señor Otra ofensa y agravaréis vuestros cargos ante mi Lord Sí, sí Amigos, entonces Mi amistad es más difícil de adquirir Por ahora, solo os toleraré ¡Ah! Suerte con eso Lo mismo me dijo Manny cuando me conoció Quizás puedas ayudarme con algo Preguntad y si esta me alcance os ayudaré ¿Has oído hablar de Roma? ¿El Coliseo? ¿Pompeya? ¿El Vaticano? No me es familiar ninguna de esas referencias ¿Qué me dices de París? ¿El Louvre? ¿Juana de Argo? ¿Notre Dame? No recuerdo ninguno de esos nombres ¿Qué me dices de España? ¿Toledo? ¿Castilla? ¿Barcelona? No Quizás Alemania ¿Teutones? ¿Bavaria? ¿La Tierra Mágica? ¿La Tierra Mágica? Mirad a vuestro alrededor La magia no está en una sola tierra Aunque sí debo concederos que algunas zonas tienen mayor densidad mágica que otras Pero ninguna relacionada a los nombres que me mencionáis No se me ocurre otra referencia Ahora me arrepiento de no saber más de Europa ¿Europía? Y sí, es una app Si recordáis algo más específico, preguntadme ¿Me podrías decir en qué año estamos? ¿Os encontráis en el año 5032 después de la... ¿Revelación? Eso no me ubica mucho en el tiempo Usamos otra referencia temporal Ya veo Los... No conozco otra forma de orientaros al respecto ¿Cómo es que consiguen entenderme? Solo sé hablar español y esto no parece España Bueno, a decir verdad cuesta un poco Habláis usando expresiones bastante extrañas Pero no os desviéis mucho de la raíz de mi lenguaje Qué conveniente Necesito que me ayudes a escapar Tengo que entender cómo llegué aquí y no puedo hacerlo encerrado Ni hablar Eso sería pedirme que traicione a mi Lord Si queréis salir de aquí, mejor que sea con su consentimiento Si, es fácil decirlo, pero no quiere hablar conmigo Debéis darle un tiempo para que se tranquilice Eso vengo haciendo, pero no me gusta esperar Preparaos entonces Mi Lord no es una mala persona, pero sí rencoroso Deberéis ganar sus favores para que os perdonen Quizás un regalo Así no me queda otra Pero insisto en que no hice nada malo Creedme Vuestro regalo no será en vano Mi Lord también es agradecido con quienes aprecia Bien, creo que debería concentrarme en mi experimento pre Al menos hasta que asimile todo lo aprendido de vuestra herramienta Podéis tomarla cuando deséis Os la dejaré sobre la mesa Gracias Mejor hablar de otra cosa Como gustéis Bueno, supongamos que decido regalarle algo a Lord Nicola ¿Qué cosas le gustan? Mi Lord peca algunas veces de válida Algo ostentoso o que lo represente podría servir No dispongo de nada ostentoso ¿Soy sábio en algún arte manual? ¿Se me da la costura de supervivencia? Una que otra vez hice ollas de barro Hasta construí un mortero con piedra Ya veo Lo básico No sabría cómo aconsejaros sin conocer vuestros talentos No te preocupes Algo se me ocurrirá Avisadme si necesitáis alguna herramienta de mi laboratorio Quizás eso pueda compensaros el prestarme vuestra arma futurista No es un arma, solo una multiherramienta Supongo que depende de quien la use Cuéntame de la fauna autóctona Sobre todo los seres mágicos Hay una enorme variedad Debéis ser más preciso ¿Tienen criaturas amistosas o benévolas? Los libros mencionan centenares de ellas Pero en el lugar solo he llegado a ver mandrágoras Las hay pequeñas, enormes, delgadas y moscuras Suelen pasar todo el día durmiendo Pero siempre están listas para usar su magia meteorológica Cuando se sienten amenazadas ¿Qué me dices de las neutrales? Los rinotones son bastante comunes en las montañas Su cuerno penetra las rocas como si fueran aire Aunque eso solo son suposiciones El cuerno es invisible Y al intentar quitarlo Se convierte en polvo Debería preocuparme por algún en especial La maldad no es muy abundante en la natura Pero sí lo es Si os adentráis mucho en el bosque Veréis luciérragas de muchos colores Si veis una roja durante el día Huid como si os persiguiera un demonio De noche no son una amenaza Como mucho os sacarán una gota de sangre ¿Alguna en particular que disfrute de hacer travesuras? Robar cosas por ejemplo Más de una vez sospeché lo mismo Ya sabéis Cuando se os pierde algo Y juráis haberlo dejado en un lugar específico Pero en los libros no figura nada semejante Si tenéis a los diablillos Criaturas nacidas en volcanes o en mina Se los invoca al ser tentados a realizar alguna bruta Siempre dejan algo de regalo al invocador Aunque casi siempre es algo de mal gusto Creo que escuché suficiente de seres mágicos por ahora En mi caso nunca me aburro del tema Si tenéis más dudas preguntad Te veo muy interesado en mi navaja El concepto es extraordinario Nadie en mi tiempo podría haber imaginado tal invención Espero que no os molestes si la sigo estudiando No fue mi intención tomarlo Mi curiosidad pudo más Cuidado con lo que aprendas Podrías crear una paradoja temporal Suena peligroso Mejor todavía De todas formas sigue siendo mía Cuando la necesite te la pediré de vuelta Por supuesto mi señor Bueno ya me siento mejor ¿Cómo seguimos? Debo avisarle al guardia para que os devuelva la celda Pensad en lo que os dije Preparaos para ganar el favor de Milo Cuando termine mi experimento Hablaré con él para que hagáis las bases Genial, algo que hacer por fin Gracias por tu ayuda La ayuda fue mutua Ya me estaba aburriendo demasiado Guardia, se os requiere equipo De inmediato ¿Algún problema, Maese? El prisionero ya se encuentra bien No lo exposéis Y tratadlo con mayor cuidado De ahora en más No habréis dejado que os hable, ¿verdad? Es un embustero No debéis faltarle respeto de esa manera Os trato mal por su condición No por su naturaleza Si vos lo decís, Maese Trataré de no sentirme ofendido por sus acciones previas Otra cosa Está preparando un obsequio para Milor Darle acceso a mi laboratorio si lo requiere A sus órdenes La guardaré para hacer algún disfraz llamativo Espero que el objetivo de esa paja sea dormir La alternativa sería muy desagradable Esas papas fritas se veían más apetitosas antes Deja que pensar Lo que una gotera puede hacer con un poco de esfuerzo Para eso necesito una escalera Y no creo que sea de ninguna ayuda ¿Se puede saber qué intentáis hacer? Solo quiero darle una probadita a los barrotes Os advierto, alejaos de esa puerta Maese Carl debió daros algo muy fuerte Para que intentéis hacer cosas tan absurdas Agua fiestas Confianza al máximo Al ver ese desagüe se me revuelve el estómago ¿Podrías llevarme con Carl? Espero que no lo hagáis una costumbre Me gustan las maestras Siempre y cuando no sean capaces de comerme Es un mueble muy agradable Lastima los dos cajones faltantes Y esos tentáculos que salen del interior ¡Suscríbete al canal! Es una criatura fantástica Cuando despierte voy a preguntarle miles de cosas Carl, necesito que hablemos Procurad ser breve, mi señor Estoy muy concentrado en el experimento ¿Qué tipo de experimento estás haciendo? Una nueva combinación de ingredientes Las temáticas son descanso y... ¿En qué estado está esa mezcla? Veamos, todavía necesito ingredientes ¿Puedo ayudarte a terminarlo? Eso depende ¿Qué tanto sabéis de ingredientes? Necesito muscos, manzanillas y miel ¿En ese orden o no serviría? ¿Dónde puedo encontrar las algas? Hay tres variedades dispersas en las estanterías Cualquiera se... ¿Dónde puedo encontrar la manzanilla? Están colgadas para... Os propongo un desafío, mi señor Hay un mecanismo que baja las algas Encontrando y hacerlo funcionar ¿Dónde puedo encontrar la mía? La encontraráis en las estanterías Junto con los otros frascos No tiene nombre en su etiqueta Pero tiene un tinte blanco particular Perfecto, ya mismo los busco Gracias por ofreceros Me encantan los experimentos Pero quería hablarte de otra cosa Os escucho Bueno, supongamos que decido regalarle algo a Lord Nicola ¿Qué cosas le gustan? Mi Lord peca algunas veces de válida Algo ostentoso o que lo represente podría servir No dispongo de nada ostentoso ¿Soy sábio en algún arte manual? ¿Se me da la costura de supervivencia? Una que otra vez hice ollas de barro Hasta... Ya veo, lo básico No sabría cómo aconsejaros sin conocer vuestros talentos No te preocupes Algo se me ocurrirá Avisadme si necesitáis alguna herramienta de mi laboratorio Quizás eso pueda compensaros el prestarme vuestra arma futurista No es un arma Solo una multiherramienta Supongo que depende de quién la use Gracias, no te distraigo más del experimento Blanca y sin calaveras Creo que ya encontré la miel Mejor empezar a usar algo de materia gris para salir de esto Decenas de frascos con etiquetas que no entiendo Me pasa lo mismo en las farmacias De cerca no se llega a identificar mucho más El arte del placebo Solo es estrés Con solo apoyar mis dedos La superficie se deforma El huevo se encuentra en un estado muy frágil Seguid intentando combinación Si os cansáis Puede que alguno de los libros ayude Extracción de elementos primigenios Seguid intentando combinación Si os cansáis Puede que alguno de los libros ayude Mutágenos en la naturaleza Manual para relevamiento experimental Seguro que Sara leyó esto alguna vez Me encanta leer su toma de notas de los experimentos de Manny Pieles de animales pequeños Seguramente materia prima para miles de cosas en esta época El pelaje ya fue quitado Es un cuero delgado Unos rollos de papel desordenados Noto mucho descuido con las cosas frágiles en esta habitación Europía, crecimiento y auge Debería leer esto una vez que solucione mis problemas El arte del placebo Solo es estrés Llegasteis lejos Si os cansáis Puede que alguno de los libros ayude Veamos que hace esta palanca Ese es un mecanismo para bajar los secadores Veamos si lográis deducir los pasos correctamente El número de hoy es Seguid intentando combinación Recordad el cuero delgado Si os cansáis Puede que alguno de los libros ayude Seguid intentando combinación Recordad el cuero delgado Si os cansáis Puede que alguno de los libros ayude Llegasteis lejos Si os cansáis Puede que alguno de los libros ayude Este título es raro Palancas para novatos Muy gracioso ¿Puedo leer alguno? Podéis Pero recordad el regalo del Lord Nicola Si, tienes razón La superficie está muy porosa Está fuera de mi alcance Con solo apoyar mis dedos La superficie se deforma El huevo se encuentra en un estado muy frágil Altamente anti-higiénico Altamente anti-higiénico ¿Puedo tomar una muestra para analizar? Mi Lord pasó por muchos problemas para conseguirlos Se ofendería si supiese que os dejé tomar uno ¿Entonces dos? Solo bromeaba Creo que la voy a necesitar en la mazmorra Lo siento, Carl No os preocupéis Tengo muchas notas al respecto ya Espero poder pedirosla Ningún problema Probaré tocarla y ver su dureza Ni se os ocurra Se llenaría de impurezas Nadie debe tocarla No sin un buen motivo Carl me convertiría en sapo o algo peor No necesito tomarla para hacer un buen análisis Es una pluma común y corriente No necesito tomar la mazmorra Es uno de los ingredientes para Carl Seguid intentando combinaciones Recordad el cual Si os cansáis Puede que alguno de los libros ayude De cerca no se llega a identificar mucho más ¿Qué? A la aventura Al menos puedo llevar una para mi próximo encuentro No, son pósimas inestable Solo con mi conocimiento Podrías tomarla adecuada en cada situación Es lo que estoy tratando de decirte Nos unamos y a combatir el mal No pienso dejar mis experimentos a la mitad Algunos requieren años de preparación Trasgos de colores Mi contenedor favorito Ramas y hojas Algo bastante común en esta habitación Libros de filosofía Prefiero los de ficción No necesito libros en mis aventuras No manipulen la zona del crimen ¿Puedo leer alguno? Podéis Pero recordad el regalo del Lord Nicola Sí, tienes razón ¿Puedo distraerte un momento? Perdonad, mi señor Estoy enfocado en un asunto Que requiere toda mi atención Se me destrabó la lengua Carl, necesito que hablemos Procurad ser breve, mi señor Estoy muy concentrado en el experimento Bueno, supongamos que decido regalarle algo a Lord Nicola ¿Qué cosas le gustan? Mi Lord peca algunas veces de vanidad Algo ostentoso o que lo represente podría servir No dispongo de nada ostentoso ¿Soy sábio en algún arte manual? ¿Se me da la costura de supervivencia? Una que otra vez hice ollas de barro Hasta construir un mortero con piedra Ya veo Lo básico No sabría cómo aconsejaros sin conocer vuestros talentos No te preocupes Algo se me ocurrirá Avisadme si necesitáis alguna herramienta de mi laborato Quizás Eso pueda compensaros el prestarme vuestra arma futurista No es un arma Solo una multiherramienta Supongo que depende de quien la use Gracias No te distraigo más del experimento Un placer Manzanilla Primero necesito el alga El orden es muy importante Los colores que tienen son bastante llamativos Literal es mástica Nonce No te preocupes Yo me necesito Tu ν Parecen gustarle las caricias Sería muy rudo gritar y despertarla Este es un caso para el detective Mick Parecen hojas de té Camellia sinensis, según Manny Pero hay algo distinto en el tamaño y la coloración Seguro que las usa para darle un poco de color a sus púsimas Es difícil distinguir qué usa para alquimia y qué para curar Quizás las use para ambas profesiones Parecen haber manchas viejas de sangre en algunos Es de esperarse que Carl tenga uno de estos Ambas partes del mortero calzan a la perfección Debe producir harinas muy finas Veo que está muy concentrado Mejor llamo su atención de una forma más sutil Así que guardia personal del rey, ¿eh? Sin embargo, pasas mucho tiempo fuera de su vista Es mi deber dejar cuanta actividad esté haciendo cuando sea requerido por mi señor Lo que no es el caso justo ahora Algunas plantas incluso secas mantienen un fuerte color verde Algunas plantas incluso secas mantienen un fuerte color verde Parecen haber manchas viejas de sangre en algunos El cuero está sano, salvo por los bolsillos Debe guardar cosas con humedad y por eso se pudren un poco El cuero es fino pero resistente Claramente fue diseñado para proteger al usuario de raspones Hora de buscar tesoros Podría ser una linterna con tantas luciérnagas Lástima que no estén más abajo Son papiros enrollados Y bastante mal almacenados Algo se oculta en la oscuridad La tentación es muy grande Tengo que distraerme con algo más Son las pertenencias a un compañero de aventuras Un simple mortero Aburrido Una pila de papeles aburridos Un hongo gigante Trofeos de batallas épicas Seguramente Sería muy deshonroso robarle los tesoros a mi compañero de aventuras Hola camarada ¿Listo para una mazmorra? Recordad que todavía estáis bajo custodia Mi señor Ese guardia debilucho Os estoy escuchando Haya paz Mis señores Retened vuestros instintos primitivos Que hay muchas cosas frágiles por aquí Seguid intentando combinas Recordad el cual Si os cansáis Puede que alguno de los libros ayude Llegasteis lejos Si os cansáis Puede que alguno de los libros ayude ¿Sabes hacer hechizos de luz? Tienes un aire de paladín Hechizos Insinuáis que soy un hereje Tranquilo Juan Sigue afectado por mis medicamentos Es de esperar que diga cosas sin sentido Entiendo Algo me dice que Carl lo encontró en ese estado Por lo que veo prefiere a sus especímenes vivos Mejor enfrentar esto con diplomacia Ya estoy listo para volver a mi celda Mejor así mi señor Después de vos No quiero tirar eso por el drenaje Me siento mucho más fuerte Me siento mucho más fuerte Quizás pueda abrirlo Mejor No quiero tirar eso por el drenaje Vaya debilucho resulte ser Tomaré un poco Son livianas y pueden serme útiles después Creo que prefiero quedármelo Hay cosas más importantes que saltar en los charcos ahora mismo No hay que perderse ningún detalle Me estoy perdiendo mi serie favorita No es una buena idea Espero que el objetivo de esa paja sea dormir La alternativa sería muy desagradable ¿Para qué querría mojar eso? Esa gran piedra parece algo suelta ¿Será un pasadizo secreto? Hora de buscar tesoros Quizás con la navaja y algo de fuerza Bien, la piedra quedó más floja que antes Ahora solo necesito un buen tirón Quizás un buen golpe la desintegre Dejad de golpear os ahí adentro Si yo no puedo, tampoco vos No serviría de nada No puedo abrirlos a la fuerza Solo se abren con una herramienta especial Solo se abren con una herramienta especial Todo tiene una explicación razonable Tiene una fina grieta cerca del tablón Ya está floja Solo falta darle un buen tirón Están sujetas a la tabla No me las puedo llevar No se mueve ni un milímetro Me siento mucho más fuerte Voy a probar sacarle los clavos chicos de los costados ¡Listo! Los más grandes están clavados a la piedra Ya requieren algo especial para sacarse No puedo abrirlos a la fuerza Solo se abren con una herramienta especial Solo se abren con una herramienta especial Quizás un buen golpe la desintegre ¡Ah! Dejad de golpearos ahí adentro Si yo no puedo, tampoco vos No es un perchero para ir colgándole cosas No serviría de nada Ya está floja Solo falta darle un buen tirón Se me destrabó la lengua No veo ninguna manera de usar eso a mi favor Este es un caso para el detective Mick No voy a poder sacar la tabla Tiene unos clavos enormes en su centro Quizás pueda ablandarlos con un poco de palanca Tiene una fina grieta cerca del tablón Va a llevarme algún tiempo Y necesito más materia prima ¡Listo! Un par de metros de hilo de paja Para cualquier imprevisto No es un perchero para ir colgándole cosas ¿Para qué querría mojar eso? Las otras antorchas que iluminan el pasillo Parecen estar apagadas No creo que sea una buena idea No quiero tirar eso por el drenaje No es un perchero para ir colgándole cosas No quiero tirar mucho de la cuerda ¡Hora de buscar tesoros! Probaré sacarla a la fuerza ¡Wow! ¡Au! ¿Qué pasa aquí? ¡Mi pie! ¡Oh! El intento de escape de Sir Icarus ¡Au! ¿Queréis dejar de quejaros? Solo fue un golpe mínimo Ni siquiera sangráis ¿Ah, sí? Ahora verás Está bien, tranquilizaos Si os encontráis muy mal Puedo llevaros con Maese Carleto Una pena por Sir Icarus Solo se lo retuvo aquí unos días Quería probar su nueva invención Saltando al abismo Estamos en deuda con vos, mi señor Lord Nicola le tenía mucho precio Y seguro querrá saber al respecto Ya no duele tanto Parece que la piedra se partió Donde estaban los clavos gruesos Y sí La madera se hizo astillas Esa es mi suerte A ver si la próxima vez eliges mejor A quien lastimarle el pie No sin un buen motivo para llevarla a cuestas Al menos su muerte fue valerosa Buscando la libertad Sin importar los riesgos Los huesos son prácticos Para improvisar herramientas Perdón, colega aventurero Mis respetos y todo No creo que lo extrañes mucho De todas formas Podría ser una aguja con el hueso Podría darle alguna forma más práctica Al hueso con la navaja Una aguja no vendría mal Aprendí costura de supervivencia En un campamento ¡Listo! No es el mejor uso que podría darle La enhebraré cuando esté listo Ya tomé lo que necesitaba Es el momento de dejarlo en paz Todo tiene una explicación razonable No debió ser fácil hacer ese hueco No quiero dejar nada ahí Otro derrumbe y lo perdería Creo que podría servirme Para el regalo del Lord Nicola Pero necesito herramientas Para esculpirla Hay una punta en la navaja Puede servirme Para esculpir la piedra Ahora necesito un martillo O algo por el estilo Justo lo que necesito Para usar el cincel Está bien firme al piso Cayó con su cara plana Veamos que también se me da la escultura Esto requiere de mi faceta Parece que todo este tiempo Ignoré mi genialidad artística Es un calco perfecto Aunque le faltan algunos detalles No creo que mi obra Necesite eso ahora No creo que mi obra Necesite eso ahora Mejor dejarla en ese lugar Hará que Lord Nicola Sienta culpa por encerrarme No manipulen la zona del crimen Es increíble Un solo golpe Reveló la réplica exacta De Lord Nicola Estoy seguro Que debe haber algo Que no estoy entendiendo De todas formas Debería ponerle Algunos accesorios Recuerdo haber visto Un par de canales De supervivencia Que usaban esto Lo trenzaban Para hacer hilos Ya tengo algo de cuerda Espero que sea suficiente Y no tener que hacer más No quiero tirar eso Por el drenaje Creo que prefiero quedármelo No creo que mi obra Necesite eso ahora No quiero aplastar eso No quiero aplastar eso No es el mejor uso Que podría darle Aplicando la fuerza correcta Y con algo Para hacer palanca La enhebraré Cuando esté listo No quiero aplastar eso En guardia Ya es suficiente Con estar haciendo La escultura No pienso además Llevarla a cuestas Y bien grandulón ¿Qué te parece otra ronda Ahora que no me tienes agarrado? Ya oíste salzanador Nada de peleas Confianza al máximo ¿Podrías llevarme con Carl? Espero que no lo hagáis una costumbre Y ya es ¿Qué te parece otra ronda? Ya es También te parece otra ronda ¿Qué te parece otra ronda? A la radiación La risa